Hola, me llamo Camila Correa y soy artista visual. Me he especializado en retratar animales de manera epirealista a partir de la observación de texturas e interpretación de colores. Gran parte de mis proyectos son para los amantes de los animales, como los papás de Panchita, Jonás, Agatha, entre muchos otros. Me apasionan las mascotas y los vínculos que creamos con ellas. Pongo mucho amor y entrega a la hora de inmortalizar a estos peludos. Busco que los pelajes se vean como se sienten, que las narices se perciban húmedas y que los ojitos vidriosos nos miren. Para lograrlo, decifro texturas, trabajo los tonos con fidelidad y aplico trucos de iluminación. La versatilidad de los lápices de colores nos abre muchas posibilidades. En este curso de Domestika, aprenderás técnicas para reproducir animales de forma realista con lápices de colores. Como proyecto final, dibujarás la mascota de tu preferencia. Primero, te hablaré de los tipos de materiales y de la preparación de tu espacio. Luego, presentaré la teoría del color y explicaré cómo obtener una buena imagen de referencia. Después, empezaremos el boceto y estudiaremos técnicas para hacer ojos con reflejos, perspectiva esférica y cristalinidad. A continuación, veremos cómo retratar diferentes formatos de narices y pasaremos a los métodos para recrear distintos pelajes. El paso siguiente será construir las orejas. Tras eso, te mostraré cómo utilizo algunas aplicaciones de móvil para analizar el resultado. Con todo listo, te daré mis tips para que la obra luzca en fotografías de divulgación. Al terminar este curso, tendrás los recursos necesarios para iniciar o perfeccionar tu trayectoria en la ilustración de animales. Utilizarás lápices de colores, cinta de enmascarar, borrador sacapuntas, lapicero blanco de gel y papel, entre otros. Aprende a retratar la felicidad con tus lápices y a encantar a los amantes de las mascotas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.